Acá y Allá Estudios Lo que sí les aseguro que no tardará en saberlo En saber quién es el dueño, Ramoncito Culiacán Yo tengo familia allá, tengo familia, tengo familia allá Y me voy a caer para allá, toca toca cinco días ahí en ustedes Cinco días nomás, salgo tranquilo Cuatro horas en ustedes Hay que darle para adelante En Mochis tiene familia, en Mochis A ver, te voy a presentar a un amigo mío que traigo que irá Salúdalo, salúdalo Es mi chaca Ramón, ¿cómo andas Ramón? Bien Oye Ramón, este, tu invitado de hoy De este, todo bien con él, ya lo investigaste y todo Sí Ok, ya sabes de qué van a hablar y todo Sí, ya saben Ok, perfecto, qué bueno Ramón, hiciste la tarea Bien Arre Bueno, pues ya te la sabes Ramón Conteo, entra el intro, bailadita y lo presentas Hay que bailar, hay que darle para adelante Ahí va Tres, dos, uno ¿Qué es el compa? ¿Cómo está? Bien, bien, ¿usted? ¿Cómo anda compa Ramóncito? Aquí, acá tengo un culión, como vos Ahí le trajimos una acordeón al viejo ahí para que, para que aprenda, para que, para que te la presten o, te la tiene que prestar porque Sí, para que le presten un ratito para que te tenga un currido Para ir una serenata, una plebita Sí ¿Qué ha gustado? ¿Qué ha gustado? Todo bien, gracias a Dios ¿Qué ha gustado? Todo bien ahí, chambiando, echándole ganas, aquí en Culiacán, aquí en tu terreno Está bien, está bien Sí, ya teníamos que venir para acá, para tu terreno ¿Y el monstruo que hace usted con él? ¿Quién? ¿El chapo que trae ahí? Sí Es mi pistolero Ah, sí ¿Dónde lo ves? Trae con queso las tortillas el viejo ¿Ande? ¿Tú no tienes pistolero? Sí, yo tengo uno Ah, sí, ¿cómo se llama? Tengo uno de las palas, se llama Copavoz Pepe, se llama el pistolero Ramón ¡No chingues! ¿El Pepe, quién no es el Pepe? Sí, ¿no? ¿Es el que te defiende el Pepe? ¡No chingues! No No, este fue el de las Reyes Sí, es el de Virreyes, pues ¿Y cómo está? ¿No nos tocó el Mochi? ¿Se me la veía? ¿No me sabe? Ay, ya, no, nos tocó el Mochi Y va pronto a mí para allá Ando en el otro lado ahorita Chameando yo con los gringos allá ¿Ah, sí? Allá con los gringos ¡Ah, dale! Yo tengo la visa, yo voy para allá ¿Se ha ido para allá? ¿Cuándo vas para allá? Pues para allá unos 10 o 5 días Ah, pues ¿Pas dónde vas? ¿Pas Finis o para Los Ángeles? Pues para... Voy para las Finis, acá que al lado Ah, pues me dices para llevarte a turistas ahí en las Finiqueras Sí Para llevarte ahí para que... Para que bailes ahí con unas plebes ¿Trae placa, Ramón, o no te rollo? No, no, te quiero ¿Si te gustan las muchachas? ¿Es machín? Los muchachos ¿Los muchachos? No, puras mujeres Puras mujeres todas Allá en Finis hay muchas Ahí estamos a llevar a pasear Es así No, nomás que lo traen cortito el Ramón, ese es el problema Oh, mandilón Macizo Yo tengo mujer yo, pues Ah, no, no, pues ya somos dos Somos hombres de casa yo, tú Sí, yo tengo mujeres, te está colchando acá, pues Es el problema que lo está viendo, pues ¿Estás viendo? ¿Qué es este? Oh, la cámara No, lo está viendo ya, pues Oh, sí, sí, hay que postarnos bien, Ramón Sí, sí Sí, Ramón Ah, pero cuando no hay cámaras, ¿qué tal, Ramón? Macil Ahí se remanga, macizo, ¿no? Sí ¿Machín? Sí ¿Y qué concurrero tiene? Tengo varios ahí, pues El de Villete Grande, no he escuchado El de Comic ¿Sí conoces a la Fuerza Régida? A ver, déjamelo Ese que dice No, todo se me dio fácil también Le sufrí bastante Caminando por las calles Descalzó los pies me arden Le pillé mi sanjudita Mientras me aguantaba el hambre El machín ¿Machín canta ese? Ese, ese es el que anda sonando ahí ahorita En la calle ¿Qué concurrero tienes tú más privado de aquí? Desde para acá No, 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 no tengo ni uno Pero ahí viene uno que voy a sacar Próximamente Ahí está perro Es para la gente tuya ¿Vamos al CD? ¿Vamos a hacer celular? No, ya no se usan los CDs, Ramón, hace rato ¿Es la pura celular? No, pura plataforma ahí Pura plataforma Pero al rato estamos teniendo una memoria ahí Para que traiga todos los currero a nosotros Pero tengo celular, mira que es el nuevo ¿El nuevo ese? Este es el sexto No, antes El catorce El catorce ¿Cuál es el catorce? ¿Cuál es el más nuevo? El quince Está en otra generación En otra Ese salió nomás para el Ramón Pues nadie lo tiene ese señor No, tiene que pasar el contacto De verdad ¿Pasa su número para ti? Simón ahí para echarlo para ti Cállate lo paso en el whatsapp A ver A ver la guitarrona Vamos a invitar a un compadre mío que toca bien perro esta madre Y yo voy a dar el acordeón ¿Qué rollo? Está bien Pero ¿Pistearemos o no pistearemos? Sí Ahorita no Pues el Ramón fue el que le pidió la música Ni modo que no te va para pagarlo No lo vamos a pagar No lo vamos a pagar ¿Gratis? Ah gratis lo quieres aparte Si no nos llevamos la corona esa de oro en caliente ¿Ahora qué tal? ¿Ahora qué tal te doy? Jajaja Vamos a echarle una ahí de nosotros para que la escuche Se llama el barba esta Prueba la cruz del otro para allá ¿En Chile? Ahora pues La experiencia de la vida Vieron como he batallado Valora lo que he logrado Lo que fue regalado Respeto al que me respeta y eso hace la diferencia Y no me gustan los problemas Las semillas no son buenas Oye Ramón Ya pronto me van a ver en Culiacán Ya cansaste me me voy a trabajar Mi negocio no lo voy a mencionar Para que no salga mal Ya se han de imaginar Si jala bien la acordeón del OZ este Es machí jala ese ¿La cuesta por ella? No pues apenas el compavoz es el que tiene que ¿Qué es el compavoz? Pues el mía me viene a regalar Pues el de OZ que llegó para mí En Manuel de los Unidos ¿Qué te va a regalar una? Pues tú sabes tocarla Ah bueno chica Pues tengo una fiesta que nos mandan otro día Ah si te he visto cárter El acordeón Ah, toca el acordeón Aquí está esta para que ahorita la regañe Sí Ahí tiene pinta de tu ver Oye Ramón Una reiniciadita Ramón Una reiniciadita Simón, quítasela Vámonos Ahí está Se fue el down Oye Ramón Ramón No has presentado al invitado Fíjate No lo has presentado todavía A ver, preséntalo Una cana te quitaste Una cana A ver A ver, voltea Eh Hijo de sushi Magatón Es que nos gustaba Trae placa machín Ramón Lo tengo Mate la placa Ahí está Oye Ramón ¿Y a qué hora vas a presentar al invitado? ¿A quién es? ¿A tu invitado? No lo acuerdas Ah, ¿a usted? Sí Preséntalo pues ¿Qué? ¿Cómo se llama tus pedidos? Núñez Núñez No El Grego Leiva Mi compadre Noevo Noevo Jorge Ramón Jorge Ándale Sí Y el Grego Ramón Quesada No El Grego Ramón Quesada Ramón El Grego Asco ¿Y cómo está? ¿Cómo está todo? Al tiro, al tiro Bien aquí Contento estar aquí contigo El comida preferida Comida china ¿Te gusta la comida china o no? A mí me encanta más eso Hay que ir a comernos Sí ¿Dónde te gusta ir aquí en Culiacán a la comida china? La comida china se llama Eh De Mochis ¿La de Mochis? Sí Pero la de aquí en Culiacán ¿Cuál te gusta? El Tai Paz El Tai Paz El Tai Paz Casi nada Te vamos a invitar a Mochis para que la pruebes allá ¿Qué compas? ¿Cómo te comiste nada? ¿Chichi? Vamos ¿Cómo te comiste nada aquí en la Mochis? Vamos Yo tengo familia allá Tengo familia Tengo familia allá Y me voy a caer para allá Que toque cinco días Ahí en ustedes Cinco días nomás Salgo tranquilo Que toque cinco Cuatro horas Ustedes Hay que darle para adelante En Mochis tiene familia En Mochis En Mochis A ver te voy a presentar a un amigo mío Que trago que ir a Salúdala Salúdala Es mi chaca Ahí te arreglas con él Ramón ¿No? ¿No? ¿Cuánto va a ser? Ah, lo de 90 Seguridad No, es el nuevo Está nuevo Se lo andan quebrando ahorita ¿Y el agua? ¿De tequila? Es hasta abajo ¿Dejo? ¿Eh? Mi compa Chapo Ramón Mi compa Chapo ¿Quién es el compa Chapo? Aquí andamos A la borde Ya sabes A ver Ese es el alante Wey ¿Qué dijo? Ese es el único curito Es de El de Iván Jálate una A ver canta una tú Yo te voy a acompañar Y va chivando Me va a agrazar ¿Te la vas a cantar? ¿Te la sabes? Sí Vámonos a reírse A ver si me acuerdo Es que no traigo A esta manera Vámonos a reírse ¡Gracias! Vámonos a reírse Vámonos a reírse Esa es una versión nueva, Ramón. Sí. Ah, ok, no la había escuchado. Ya está chila esa versión, güey. Sí. ¿Qué estás tomando, Ramón? Este macho nombrado. ¿Qué trae, pues? ¿Una chanahoria? ¿Una chanahoria? Comió sushi ahorita. ¿Qué estás tomando, Ramón? ¿Tequila? ¿Tequila? Ajá. A ver, ponle un tragón a esa manera. Dale un tragón para que te le ganes. Sí. Ahora. Ey, ey, ey. Tranquilo. Guácala, qué rico. Le echaste muy poquito a él, güey. Me caciqueo, amigo. ¿Échale más? Échale más, güey. Échale más, échale más. ¿Qué? Estás listo, yo también. La ronda. ¿Qué, qué, qué? ¿Su familia? ¿Cómo se llama? Mi familia. Allá está en Finis, mi familia. ¿Ah, en Finis? Allá en Finis. ¿Y su papá, su mamá? Acá en Cher Ríos. Cher Ríos. Pocosé Ríos, ahí cerca de Mochi. Cher Ríos. Ahí son. Y la tuya son. Va para los chavotas para allá y la semana que sí está asada ahí. Hay que, hay que, ahí lo voy a invitar para la casa ya cuando vaya. ¿Tiene visa, va? ¿Tiene visa? Sí, ya tengo visa. Lo voy a invitar para allá, mi compa, a usted, para que vayan a hacer una carne asada ahí con música y todo. ¿A ti te deportaron a los gringos, güey? A mí me van a venir con la mierda, pa, 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 mochis. Que me van a pasar a los magón. ¿Te deportaron a los gringos? No. Para Flores Magón, dice. Flores Magón. Ahí tiene familia en Flores Magón. Sí. Ah, pues ahí lo hacemos entonces. Sí, ellos lo hacemos ahí. Y el de, compa, que toquen cinco horas de estas tú. No, jalamos los rebeldones ahí. Ah, los hombres. ¿Te gustan los rebeldones? Sí. Los rebeldones en vivo, que no. Sí, está muy chido. ¿Y usted qué hace, compa? ¿Eh? ¿Y usted qué hace? Ya lo entrevistaste a él, Ramos. ¿A él? Sí. ¿Lo entrevistaste, pues? Ah, sí, este ya. ¿Y ustedes? De Mochi también. De Mochi fueron un vagón. ¿Y de tu familia, cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y su papá? Bien, también. Ahí está en la casa. ¿Este es una carneta asada para allá? ¿Y qué onda? ¿Cómo eres golletero, Ramón? ¿Y tú? Cállate. Tengo de familia allá. ¿A todo le quieres sacar la carneta asada? ¿Una carneta asada? ¿Y qué onda? Bien, Chapo. Una carneta asada. ¿Quién? El Chapo. ¡Oh, Chapo! Una carneta asada también de una vez. ¿Una vez? ¿A qué hacer, bro, pues? Ale, ale, pues, ale. ¿La tiene que hacer? Ale. ¿Y cuántos años tiene, Ramón, tú? Yo tengo 32. ¿32? Ay, todos, todos. ¿Y mujeres cuántas tiene? Mujeres es una. Ah, será. El único que se llama Chaparrita Corazón. La Chaparrita Corazón. ¿Sí, de mi infierno, Ramón? Sí, güey. ¿Se infierne? No. Una vez hay que hacer esos hombres. La mujer te quiero más mucho. Dedícale una canción a la Chaparrita. ¡Échamelo! ¡Esta mujer Corazón! ¡Esta te quiero más! Muy deseada la mujer. Oye. Qué bonita chaparrita, fina de los ojos negros, tan bonita y cariñosa, mañana la veo a ver. Lo que sí les aseguro, que no tardará en saberlo, en saber quién es el dueño, Ramoncito Culiacán. Así es, viejo mandilón, aquí está tu viejo y tu melana, ahí ya sé si yo soy, alú, alú, saco, la leche de chamaco y se acabó. Ahí, güey, es pachín y échame la gana, sí, échame un millón. Vamos a llevar un millón los dos, con los favores de Dios. La placa de mi oro. ¿Dónde está la placa? Ahí del faro, arriba del faro, ahí más atlamos. ¿Aló, para dar un pentejo? Subimos al Chapo ahí para que la traiga. ¿Al Chapo? ¿Al Chapo? Sí. No, el requisito es que se la tienen que entregar a Ramoncito en las manos, pues, ahí arriba del faro. ¿Ah, sí? ¿Cómo la ves, Ramón? ¿Entre en la cara el pentejo, hermano? ¡Hola, pentejo! ¿Y qué me recomiendas para comer aquí, culacano? ¿Aquí? ¿O qué hacer? Yo lo conozco poquito, pues. ¿Aquí? Sí, mora, aquí en culacano. ¿Y cómo, 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 cómo cacos, qué sé yo, cacos y chuchis? ¿Cacos? ¿Cuchis de dónde? Tacos, tacos. Ah, tacos. Tacos, tacos, ah. De, cacos de Chito, cacos de Karim, cacos de Neguero. ¿Y el sushi dónde? El cacos de sushi en el rock roll. El rock roll. ¿De ahí te trajimos ahorita el sushi? Ah, sí, me está, voy a comer, está en la mesa. Ah, no, 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 no. ¿Tienes que pagar por cierto? Sí, te lo como, y si se le gana, y echa un pelante, ¿eh? Hay que darle para adelante, ya sabe que estamos al tirante. Échale. El sushi, ¿cómo el sushi? Ay, musiquita, maestro. No cambia la plática, Ramón, te estaban diciendo que tienes que pagar el sushi que encargaste. Eh, ahí quedó, ¿cuánto quedó cuenta ahí? Pues son 500 pesos. Ah, 500 pesitos, que son para Ramón. Que son para Ramón. Ah, gana el celular, mejor. Sácalo de ahí. Sácalo de ahí, Ramón. Sácalo de ahí, Ramón. A ver, ay, tío, po. Hágalo el celular. A ver, ándelo, pues, me lo voy a llevar. Ahí está, pues. Son 500 pesos, sácalo 500 pesos, pues. ¿Eh? Sácalo 500 pesos el sushi. Bueno, ¿qué es el sushi? Ah, el patrullito. Sí. A la noche, a la noche no va a invitarse, ¿no es usted o qué? Ahorita vamos, se tiene una caca, 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 cachito de, el chito. Caca, el chito, vamos a ir para allá entonces. Ahora, el papa, enserilla, mixta, todo. El gratis para ti. Ya está, hoy nos vamos a jalar contigo para allá. ¿Está bien? Jalado. Ajalados. ¿Listo, Ramón? Listo. Vámonos, pues. Dale. Bye, bye. Bye. Saludote para todos. Dale. Listo. ¿De qué sigue? ¿Quién sigue, Ramón? Todos a la verga. No, señorito. ¿Y tú qué haces? Yo. Yo. No, no. Sí. Gracias.